Ahí se le adelantó la pelota, Astor y la va recibiendo Cataldo, la Rabona de Cataldo que va al arco, gol! Golazo de Cataldo, con Rabona y todo, Cataldo, Rabona y Oreja, Rabona y Oreja de Cataldo, que golazo! Un golazo de la Universidad de Concepción que clasifica, un arrabón espectacular de Cataldo, el arquero Herrera vencido y ganó la Universidad de Concepción, con gol de oro y con un golazo de Cataldo, la Universidad de Concepción ha ganado este partido señoras y señores! No podía terminar de otra manera este partido, un partido lleno de emociones! Miren la repetición, ahí ya está Cataldo con la pelota, miren el lujito, miren, que increíble, como va por arriba, como se le cuela al arquero Herrera, impresionante, espectacular el gol que hemos visto! Mira, y además tiene algo muy importante, fijaron para la gente, como miró la cancha, como vio quien venía y finalmente elige la Rabona al arco, miren por donde entró! Para ponerse de pie, para aplaudirlo todos, hinchas de todos los equipos, que mejor toma que esa! Eso se llama Rabona señores, y eso se llama golazo, aquí y en la quebrada de aquí! Un golazo, un lujo el de Cataldo para sellar este partido, sellar la clasificación de la Universidad de Concepción, y la tristeza, la decepción para la Universidad de Chile, que prácticamente está eliminada, tiene un punto más!